No he de cambiar para ir a un punto mundial En donde doble en el mar, va en tu decisión Un mundo lleno en el futuro, que es mi ilusión Hoy tengo que ir a mi corazón, sin poder de prosperar Sin pesar, ni ningún aliento, me recordé a animar Pero un día te conocí y encontré motivo para vivir Contrón de luna en la fantasía de plan